El chico de Guadalajara, aquí está, Gil! Por mis errores aún estoy sufriendo, quisiera regresar, pero a desandar y ser libre de tu vida, y andar solo, quisiera llorar Y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo, antes de olvidar, quisiera llorarte, una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Ande